Bueno, en cuanto al Consejo de Liberantes, hace tres semanas que estoy trabajando. Bueno, el año fue movido, como vengo diciendo, en lo político. Bueno, y ahora con este nuevo desafío, desde que ingresamos estamos trabajando, nos encontramos con un lindo grupo de trabajo, la verdad. En comisión se está trabajando mucho. En todas las extraordinarias, no solamente estamos evaluando lo urgente, sino que hemos sacado otro tipo de expedientes. En comisión, hoy nos tiene en vivo la fiscal impositiva. Y bueno, todos los bloques estamos trabajando para llegar al mejor puerto posible para la ciudad de Salto. Y bueno, nada, con expectativas para que tengamos un buen 2018 y que sigamos así, con ganas de trabajar, como digo yo. Que no sea el empujón del primer día, sino que vamos a estar acá, firmes, para tener un lindo año. Bueno, esperemos que sea así. Y bueno, el deseo de que sea un muy buen año. Así que también te queríamos saludar. Desearte lo mejor a nivel profesional, a nivel comunitario y también a nivel personal. Bueno, muchas gracias. Gracias por siempre estar. A los medios de comunicación, a los televidentes, oyentes, les mando un fuerte cariño. Que pueden contar conmigo, que se dirijan, que le pierdan miedo a la institución del Consejo Deliberante. Acá siempre va a haber alguien que los va a recibir con una inquietud. No siempre se puede resolver todo en el momento, pero cada aporte que tengan es bien recibido. Después tendremos que decir, es este el modo, este no, pero acá estamos y bueno, un cariño grande y que pensemos en un país en paz y que podamos tirar todos para el mismo lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!